Te amo y te amaré. Cuando sonríes eres la primavera. Tu alma me habla de amor y sentimientos. Empezamos siendo amigos, disfrutando del tiempo compartido, hasta que los dos fuimos solo uno. Me siento adicto a ti. Quiero ser como el viento para destainar tus cabellos y como en un murmullo decirte te quiero. Ser brisa para acariciar tu piel y que sientas la tediesa de mis labios cuando los tuyos me besan. Hoy seré la luz del sol para que sientas mi calor. Esta noche como cada noche de luna quiero estar en silencio a tu lado y velando tus sueños. Cielo mío, tú que le das a mi alma alegría, ilusión y esperanza Eres el mejor regalo que la vida me ha dado. Junto a ti quiero estar. ¿Sabes por qué? Porque te amo. En mis noches largas y oscuras disfruto de tu presencia dibujándote en mi mente. Eres mi hoy y mi mañana Mi cielo, mi todo Eres mi alma y mi ser Estoy unido a ti A tu aliento Vivo y siento tus besos Y con tu piel estremezco Cuando estamos solos Nuestras caricias y miradas nos llenan de vivencias Escribo estas letras pensando en tu sonrisa Así pretendo llegar a la inmensidad de tu alma Eres lo que necesito y mi corazón reclama Anúdate a mis deseos Y siente cada una de mis caricias Te amo y te amaré toda mi vida Juan Piela 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 Juan Piela